Vamos a platicar con el capitán de Puerto, el contralmirante Alberto Valerio Verdusco. ¿Se acuerda usted que hablábamos, si tú te acordarás, Tim, que estuvo a punto de darse, bueno, varias veces, accidentes por la sobrecarga que tiene la bahía de Caos San Lucas? Si es una bahía, pues ya le queda chica al destino. No hay todavía, por parte de CONAMO o de quien le corresponda, no ha sido posible contactarnos para que nos digan quién está midiendo la carga que puede soportar la bahía de Caos San Lucas en términos de navegación. Hay embarcaciones de taxis, water taxis que le llaman, los taxis acuáticos, las motos náuticas, las motos acuáticas, pues las de cristal, las que llevan a personas a pasear a la playa del amor, más los buzos, por supuesto, que es una zona muy riesgosa ya para los que van a bucear y también pues los que van a pescar. En fin, ¿para qué le puedo, para qué le digo todo lo que circula en esta bahía y obviamente pues están en riesgo turistas y los mismos prestadores de servicios? Alberto Valerio Verdusco, Contraalmirante, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué se está haciendo? Sabemos que hay convocatoria allá con los prestadores de servicio y con otras autoridades para mejorar la situación, sobre todo de seguridad y protección. Buenas tardes, correcto, estamos trabajando actualmente en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para determinar en consenso con el Consejo Asesor de Áreas Protegidas de Quincabos en Lucas y poder determinar primeramente el estudio de capacidad de carga que la bahía puede ya soportar. Y derivado de ello, se tiene programado establecer ya el programa de manejo de carga. Con ello, les va a dar facultades a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para poder descargar o implementar la capacidad dependiendo de lo que los estudiosos en esta materia nos puedan determinar cómo es que el puerto actualmente se encuentra. Es una apreciación que tenemos de que estamos saturados, pero tenemos que ver la condición que los expertos nos digan en relación a lo que ellos estén observando. Gracias, señor almirante, capitán de Puerto, ¿qué se está haciendo para, mientras tanto, proteger al máximo a los usuarios de la bahía? Porque verdaderamente están en riesgo y han ocurrido ya accidentes. Y si también ustedes cuentan con embarcaciones de vigilancia, porque también sabemos que no hay muchos recursos para implementar todo un sistema de vigilancia para que todo el mundo siga las reglas, porque ya ve cómo van, muchos llevan, parece que llevan el alma, que las llevan el diablo, ¿no?, como se dice por ahí. Y navegan a toda velocidad y en estados que a veces, ¿quién sabe? Actualmente, en la Capitanía de Puerto y en coordinación con el mando naval, hacemos recorridos aleatorios, de tal manera de que tengamos una vigilancia en cada uno de los espacios que llevan a cabo las actividades náuticas. Para ello, se hizo un plan, un programa, donde se establecieron las diferentes áreas para las actividades náuticas que están autorizadas. El día de hoy pude constatar que el área de buceo que se encuentra establecida por la piedra del Pelícano está debidamente identificada, está marcada con bollas y con una linta, lo cual permite que la actividad de buceo se lleve a cabo con seguridad. También hay otras áreas donde se realizan a cabo actividades con las cuales, pues, contamos con algunas medidas que la propia comunidad nos apoya para poder llevar a cabo con seguridad cada una de estas actividades que se realizan. Como, por ejemplo, en el aspecto de motos acuáticas, contamos con motopatruñas, que tenemos una guardia establecida por el propio personal de los prestadores de servicio. y que continuamente nosotros estamos monitoreando a través de cámaras y recorridos que se hacen de manera aleatoria. Llama mucho la atención el concepto este de carga, ¿no? Porque, pues, uno pensaría que la carga puede ser importante en lugares asfaltados, ¿no? Para ver que no se vayan a colapsar. Aquí el concepto de carga se refiere más bien a, este, pues, la saturación de los espacios, este, de agua que existen. Me imagino que por ahí va el concepto, ¿no? Entonces, este, me da mucho gusto que haya especialistas analizando la, este, la viabilidad que tiene el, el, la bahía para poder sostener esta, entre comillas, carga o saturación de, de, de todo tipo de, 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 de lanchas y de todo tipo de instrumentos de navegación y de, este, y veleros y todo lo que en esta, en este cuerpo de agua existe. Este, hay otro elemento también ahí adentro que es el arribo, que es importante, que es el arribo de, de, de los cruceros, ¿no? Este, que también, pues, son parte importante de la saturación que puede darse ahí. ¿Hay algún proyecto con respecto a la, este, limitación del número de cruceros que se pueden tener ahí? Porque además, nada más permíteme añadir, cuando llegan los cruceros, además que también ocupan un espacio, los pasajeros, los, las tripulaciones, bajan y muchos de ellos toman tours en la bahía. O sea, parece mentira, pero sí toman tours para ir a ver el arco de cerca, para ir a ver los lobos marinos, para pasear, o lo que sea. Entonces, échele, cuando hay tres o cuatro cruceros al mismo tiempo, más todos los prestadores de servicios náuticos que saturan. Y no se diga, los que hemos, los que buceamos abajo, estás buceando y oyes arriba un ruidero espantoso. Entonces, tiene que haber ya, y no sabemos, tendrá fecha contraminante de cuándo se establecerá ya este plan de manejo, porque esto no es nuevo, y CONAM se está tardando, pero se está tardando años. Ahora, bueno, así que con la limitación que tuvimos, con relación a la pandemia, se retuvo parte de este desarrollo, de este programa que se estaba llevando, y actualmente la encargada del área de CONAM retomó esta actividad. Actualmente llevamos dos sesiones con el Comité Asesor para poder retomar nuevamente exactamente el estudio de capacidad de carga, que mismo que está dentro de la normativa, que establece la Ley General de Turismo. Y si me permiten, les puedo decir, leerle textualmente lo que dice lo que es capacidad de carga con relación a estas áreas protegidas. Dice, la capacidad de carga, la estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de un componente, tal como, tal que no rebase su capacidad de recuperación en un corto plazo, sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico. Eso es el concepto que se maneja con relación a lo que es el estudio de capacidad de carga y que hay personas que se encargan de llevar a cabo este estudio, que son expertos en materia y que pronto esperemos que se tenga a fin de que podamos seguir con el siguiente paso, que es establecer el programa de capacidad que el área protegida pues puede soportar, así como la propia bahía, ¿no? La bahía tiene áreas que entran dentro del área protegida y tenemos unas pequeñas áreas que quedan fuera del área protegida. Y actualmente también están buscando que se modifique el decreto del 1973 donde toda la parte de la bahía entre dentro de ese concepto de área natural protegida. Le agradezco mucho que nos haya compartido esto y ojalá esto sea pronto porque ya no hay pretextos, ¿no? Y más que sigue creciendo los permisos, las concesiones, el número de personas, el número de turistas, visitantes, etc. Y la verdad es que ha sido evidente la inoperancia de CONAMP por las razones que usted quiera, ¿no? La pandemia, la austeridad, lo que usted quiera. Y luego todavía la falta de respuesta, de saber cómo está. No nos han dicho ni en qué bar. Ya hemos tratado de hablar con la que está encargada, Joshua Navarro, y no ha querido o no sabemos, pero por alguna razón no nos da información. Ojalá esto sea pronto. Por lo pronto le agradecemos su participación en el programa Capitán de Puerto Contra Admirante Alberto Valerio. Con gusto, bien. Con gusto que estamos al pendiente y seguiremos llevando a cabo estas medidas de seguridad que tenemos actualmente programadas y que están dentro de las regulaciones que nos permite la seguridad marítima. Y hablar, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias, saludos. Que tengan un excelente día. Sí, hay que recordar que antes estaba la Capitán de Puerto a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, me parece, y pues ahora es la Secretaría de Marina, tanto la comandancia de la zona naval, la segunda zona naval de Cabo San López, como la Capitán de Puerto están a cargo de la SEMAR.